hola qué tal bienvenidos a este vídeo te saluda juan carlos para el canal de odoo erpcloud.com ok en este vídeo vamos a instalar odoo en windows 10 pero básicamente la aventura es eso instalar odoo sobre sobre windows 10 como es lo habitual vamos a abrir un navegador yo voy a utilizar firefox escribimos nos vamos aquí a odoo.com aquí al final del todo tenemos la pestaña de download ok entonces vamos a utilizar el instalador de odoo community para windows ok entonces vamos a probarlo ya en la versión 12 es la última versión que tenemos aquí entonces vamos a darle clic aquí en download ok aquí tenemos el ejecutable lo vamos a guardar voy a guardarlo en el escritorio y bueno el ejecutable de odoo 2 en este caso pesa alrededor de 236 megabytes y bueno pienso que lo va a hacer bastante rápido dependiendo como siempre de tu conexión una vez que se ha realizado la descarga ya tenemos aquí el instalador de odoo le vamos a dar clic derecho a abrir le damos aquí ejecutar de todas formas elegimos el idioma de momento le damos clic en next agregamos los términos y condiciones y le seleccionamos aquí que nos instale tanto el servidor como el motor de bases de datos de postgres voy a usar odoo por motivos de demo y bueno y comienza el proceso de instalación de odoo nada más tenemos que esperar a que termine todo el proceso para tener ya nuestro listo y funcionando sobre windows 10 bueno que yo no lo hice te recomiendo que hagas que crees un punto de restauración en windows por si lo quieres echar para atrás siempre es un buen consejo tener un punto de restauración por si nos arrepentimos y queremos volver al punto inicial bueno está terminando de instalar y alistar postgres para empezar ya a lanzar los servicios y ya creo que le queda muy poquito al instalador ok aquí nos dice que ya está completado y aquí nos da una información importante que tenemos que ver por ejemplo la carpeta donde está instalado odoo 12 la carpeta de archivos temporales que más luego lo podemos quitar o eliminar si está ocupando espacio ok también el desinstalador que está siempre en barra en c program files x86 para los que tienen 64 bits ok entonces le damos a next y listo le vamos a dar start odoo finish ok ya lo tenemos listo aquí vamos a crear una base de datos que sea odoo 12 test admin admin vamos a cargar datos demo ok ya tenemos aquí nuestra flamante odoo 12 la versión community en windows 10 instalada funcionando perfectamente y bueno aquí ya podemos instalar cualquiera de las apps que trae odoo para empezar a trabajar no en el sistema y bueno querido hacer este vídeo tutorial sobre todo para las personas que trabajan con windows bien y quieren utilizar odoo quieren saber cómo poner en marcha odoo en un entorno windows y bueno aquí está el vídeo aprovecharlo y si te gusta el vídeo compártelo dale un like y por supuesto te invito a continuación que si estás interesado en aprender más de odoo te suscribas a mi canal de odoo y arpi developers que tenemos aquí la dirección como ves en pantalla este canal está enteramente dedicado al trabajo con odoo tanto funcional como técnico aquí tienes todos los enlaces hacia las redes sociales el grupo de telegram que tenemos y finalmente pues si estás interesado en recibir formación tanto funcional como técnica o apoyo consultoria te recomendamos aquí los cursos que tenemos disponibles online aquí en la página odoo rp cloud.com gracias por ver el vídeo te saluda juan carlos y nos vemos en el siguiente tutorial gracias por ver el vídeo